¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este video nuevo. El día de hoy les traigo un tutorial de este maquillaje que realicé con esta paletita de Jambal, que lo digo con chocolates, así se llama esta bella paletita. Y como ven es un look bastante cargadito, con pestañas postizas, pero súper llevable para cualquier evento de día, de noche, aparte que muy combinable. En este caso yo me fui por unos labios nude para seguir con esta onda monocromática, pero tú puedes agregarle el color del labial que tú desees. Así que sí chicas, sin más que decir, nos vamos con el tutorial. Bueno chicas, vamos a estar comenzando por los ojos, así que voy a tomar este corrector de Bogue de la línea Resis. Este es en el tono natural. Y voy a estar aplicando en el párpado. Ustedes pueden tomar el corrector que tengan. Y hay que apurarse para difuminar, chicas, porque este corrector tiende a secarse súper rápido. Vamos a sellar con un polvito para que pueda correr mejor las sombras. Ahora, el protagonista de nuestro maquillaje es la paletita de Unico Yambal. Ya les había mostrado en el video anterior. Vean el empaque súper hermoso. Y vean la paletita, chicas. De hecho ya lo he abierto. Les he grabado ya un videíto. Y vean la hermosura de estos colores, de esta paleta en colores súper combinables. Puedes crear looks sencillos, looks cargados. Este color marmoleado que dice usarse para pieles medias como iluminador y para pieles claras como contorno. Vamos a hacerle los swatches. Este es el color chocolate. Y vamos también con este color que es como un bronce. Y este de acá que es como un caramelo. Perfecto para usarse como color de transición. Y por último el marmoleado. Para este look vamos a estar pegando esta cinta adhesiva. Vamos a hacer como un efecto rasgado. Con una brochita suelta voy a tomar este color caramelo. Depositamos el color. Y luego empezamos a hacer movimientos circulares. Y llevando hacia adentro, chicas. Luego con una brocha angular vamos a estar tomando este color chocolate. Esto vamos a estar aplicando a manera de hacer un delineado. Y suavemente vamos a estar llevando el color hacia adentro. Con nuestro corrector vamos a hacer un pequeño corte. Ahora vamos a tomar este color vainilla. Y vamos a estar aplicando en el corte que hicimos. Nos vamos a concentrar aquí en la entrada. Vamos a dejar este espacio del centro para el otro color. Ahora tomamos este color bronce con una brocha planita. Y este lo vamos a estar aplicando aquí en el centro. Intensifico aplicando con el dedo. Volvemos a nuestra brochita del color vainilla. Y con esto vamos a difuminar. Que estos dos colores se unan. Para la parte de abajo igual, chicas. Tomamos nuestro color caramelo. Luego el color chocolate. Pero solo hasta la mitad. En el restante vamos a aplicar el color bronce. Ahora voy a tomar este otro color con una brocha más pequeña. Este es un color satinado. Y este estoy aplicando en el huesito de la ceja. Vean que bonito ilumina. Y lo mismo aquí en el lagrimal. Ahora voy a tomar este delineador líquido en color negro. Y con esto vamos a estar haciendo un delineado. Vamos a retirar todos los residuos que haya podido caer. Ahora pasamos el primer. Voy a estar tomando este de Maybelline. Que ya casi no me queda. Si ustedes supieran de algún primer. Que deje la piel lisita. Y que me mantenga hidratada. Pues me gustaría que me puedan recomendar. Ahora voy a tomar este iluminador de Jambal. Este es en el tono Natural Glow. Yo no sé cómo hacen las chicas que también así. Hacen tutoriales de maquillaje. Y sacan una cantidad exacta de iluminador al hacer simplemente así. Y cae así bonito. Yo lo estoy haciendo con sumo cuidado. Pero bueno. Vamos a aplicar por toda esta zona. Y con el restante de los dedos simplemente voy a dar unos toquecitos por todo el rostro. Ahora con esta piel brillando a más no poder chicas. Vamos a aplicar nuestra base. Yo voy a tomar este de Maybelline en el tono 312 Golden. Y voy a estar aplicando con esta brocha planita. Me gusta porque la cobertura no se pierde con este aplicador. No es como cuando aplicas con una esponjita. Que si suele cubrirte un poquito menos. Ahora voy a tomar este corrector de Essica. Que es de la línea Hydra Perfection. Me gusta porque deja también jugosito esa área. No me reseca para nada. Mientras va reposando el corrector voy a estar aprovechando en colocar el contorno en crema. Ahora si empiezo a difuminar. Me gusta hacerlo con los dedos. Siento que deja así un aspecto como más naturalito. Y para el contorno utilizo esta esponjita. Como rubor chicas voy a estar utilizando un labial rosita. Y con esta brochita voy a estar sacando el producto. Y con esto voy a estar difuminando. Ahora voy a estar tomando este polvito compacto de Maybelline. Y con la misma esponjita con la que viene. Voy a sacar el producto. Retiro todo el exceso. Y con esto voy a estar sellando las zonas en las que apliqué el corrector. Y con esta brocha gordita todo lo demás del rostro. Voy a tomar este color para realzar el contorno. Ahora de esta paletita voy a estar tomando esta sombra marmoleada como iluminador. No sé si logra notar pero sí está bonito el iluminador. Un poquito en la nariz. Y aquí encima de los labios. Pasamos a las cejas. Retiramos todos los residuos de producto que haya podido quedar. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Y listo chicas, hemos terminado con este maquillaje, la verdad es que quedé contenta con el resultado, déjenme en los comentarios qué tal les pareció, si lo usarían, en qué evento, espero les haya gustado tanto como a mí. Y bueno, sí chicas, ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Bye!